Hola que tal mis queridos seguidores de youtube, en esta tarde quiero compartir con ustedes la situación actual de nuestro río amazonas, bueno esta es una parte del río que hoy se encuentra totalmente seco, en invierno esta parte lo cogemos para transitar y así llegar a la ciudad de Leticia, pero así se ve la situación, tenemos que caminar una hora para llegar a la comunidad de Zaragoza, también se encuentra la comunidad de La Libertad y Puerto Triunfo, es pleno mediodía, está haciendo un fuerte calor, la arena está totalmente caliente y tenemos que caminar prácticamente una hora para llegar hasta nuestro lugar de destino. Esto prácticamente es medio río, pero hoy esta es la situación actual, playa por todo lado. Quiero contarles que también hacia el norte, más hacia el norte, se encuentra la comunidad de Elbergel y Macedonia también, en la misma situación, este mismo sector lo que ven ustedes es el río, que comunica a todas las comunidades de la parte de Colombia. Entonces Macedonia también quedó encerrado, se quedó como en una laguna, prácticamente será nuestro lago en un toturo y para salir nos toca hacer todo un recorrido para llegar a la ciudad de Leticia. La situación cada vez está complicada, está muy difícil, y esto es lo que sirve. Pues bien mis queridos amigos, espero que les haya gustado el video, recuerden darle like y compartir el video, y recuerden que también se pueden suscribir a mi canal aquí en YouTube, estoy como Yoshitikuna. Bueno, allí lo que ven es la parte del río, una parte del río por la cual nosotros cogemos para ir y desplazarnos a la ciudad de Leticia. Pero vean amigos, esto es lo que pasa con el río Amazonas, si no creen, esta es la realidad, lo que les estoy compartiendo en estos momentos. La situación es crítica, y difícilmente el cambio climático está siendo de las suyas. Bueno amigos, entonces yo les dejo, Dios me los bendiga, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.